Mi nombre es Gabriela Salas Berrocal, soy egresada del programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Bolívar, tengo 34 años, soy de Cartagena y bueno actualmente trabajo en Cotecmar, que es una corporación de ciencia y tecnología para el desarrollo de la industria naval, marítima y fluvial y ahí me desempeño como diseñadora de la división de electricidad y electrónica. El proceso de elegir carrera, a decir verdad, estaba un poco desubicada en el sentido de que pues cuando los estudiantes están en grado 11 suelen hacer estas pruebas de aptitud profesional y yo en general pues tenía una buena aptitud hacia las matemáticas, hacia las ciencias en general, entonces por aptitud en teoría por lo que me indicaban en el proceso era que yo podía estudiar cualquier área que quisiera, sin embargo sí desde que estaba en el colegio pues notaba una afinidad sobre todo con las matemáticas, con la física y en la casa pues yo tengo una hermana mayor, me lleva 7 años, o sea que mi hermana siempre también fue como mi referente en muchas cosas y pues vi también el proceso de ella pues ella inició a estudiar ingeniería civil, ella es ingeniero civil actualmente, mi mamá es delineante de arquitectura, así que en la casa siempre se respiró mucho ese ambiente como de la ingeniería, la construcción, etcétera, etcétera y pues eso también me fue encaminando. Ya cuando estaba en grado 11, como les digo, en el proceso de discernimiento vocacional de la carrera y una vez pues habiendo definido definido que era una ingeniería lo que yo quería estudiar, lo que más me motivó a elegir la ingeniería eléctrica fue el ver las aplicaciones de la ingeniería eléctrica en la sociedad, principalmente me llamaba mucho la atención en ese momento saber cómo era todo el proceso desde que se genera la energía hasta que llega a nuestras casas y la podemos utilizar como consumidores finales. Y todo este proceso y el interés de saber cómo se hacía fue lo que al final de cuentas hizo que me decantara por esta carrera y ha sido una elección maravillosa. En mi carrera, en mi desarrollo también como profesional de ingeniería y sector STEM, fue mis pasantías que las hice en la empresa Cotecmar y esas pasantías me abrieron mucho el horizonte sobre las aplicaciones que podía también tener la ingeniería eléctrica en otros ámbitos diferentes a los que inicialmente me motivaron a estudiar la carrera. Entonces empecé a ver que la ingeniería eléctrica también era muy útil para el diseño de embarcaciones y de buques y pues dentro de ese proceso pues fui también descubriendo una afinidad hacia la área en la que me desempeño actualmente, que es el diseño de sistemas eléctricos de potencia para buques de diferentes estilos y embarcaciones pues de generales, bien sea militares o de uso civil. También tuve la oportunidad de realizar una maestría con una beca de la Gobernación de Bolívar en la que profundice mucho sobre estos temas y pues bueno, básicamente me dedico a eso, a mirar cómo podemos hacer nuestros buques más eficientes en cuanto al uso de su energía y cómo garantizar de que esas embarcaciones tengan la potencia eléctrica suficiente para realizar todas las misiones para las cuales deben ser diseñadas. Yo espero que en 10 años cuando miren todo lo que lo que he podido conseguir pueda haber primero que haya contribuido pues con la formación de otros ingenieros en especial pues mujeres ingenieras. Me gustaría mucho incursionar en la parte de docencia, tratar de retransmitir estos conocimientos que poco a poco he ido recibiendo mediante formación profesional y también por la experiencia, sobre todo en el área de ingeniería naval, ingeniería marina, pero dándole el énfasis de la parte eléctrica, que es un área que en realidad pues en Colombia como tal no se está estudiando a profundidad. Sin embargo, pues tenemos un grupo de profesionales, pues yo estoy incluida que estamos haciendo, poniendo nuestro granito de arena para el desarrollo de este sector, por eso pues en 10 años me gustaría haber mirado y haber sentido que puse también una contribución pues para que la ingeniería eléctrica a nivel de buques y embarcaciones en Colombia pues sea un sector consolidado. A todas las chicas que tienen una inquietud por estudiar áreas STEM o alguna carrera pues relacionada, les diría que las barreras realmente las pone uno mismo. En mi caso pues la ingeniería eléctrica no es una carrera que pues naturalmente sea elegida por muchas mujeres, de hecho pues en mi promoción yo fui la única mujer egresada y en el semestre en que entré a estudiar mi carrera también fue la única chica que que pues estuvo ahí con el primer grupo de compañeros, luego pues va encontrando de pronto en el camino pues uno más chicas que están interesadas en estos temas, pero de entrada pues yo solamente les podría decir que si es algo que les apasiona, que les gusta, pues que no tengan miedo, no tengan miedo de estudiar, de emprender una carrera porque al final de cuentas la satisfacción pues de hacer lo que a uno le gusta es lo que vale la recompensa y pues a pesar de que a nosotros como mujeres muchas veces se nos asocia con otros temas de pronto más del área humana, no sé, otras carreras que desarrollan habilidades blandas, también nosotras tenemos algunas características como mujeres que nos hacen destacar en los campos de ingeniería, por ejemplo las mujeres somos muy detalladas, muy organizadas en lo que hacemos normalmente pues y este tipo de propensión como al detalle también nos hace ser muy buenas en estas áreas que a pesar de que la gente diga que son de hombres o que son trabajos fuertes de mejor dicho para machos pues la verdad nosotras tenemos todas las capacidades y si le ponemos toda la pasión seguramente encontraremos un camino para nuestro desarrollo profesional oria muy duro a los campos de 14 a 14 a 18